Tenemos una reunión donde estuvimos viendo los números que se publicó desde INDEC de estos datos que son provisionales, estuvimos repasando los datos, estos datos son provisionales, o sea, todavía están en revisión, en líneas generales más o menos concuerdan con algunas proyecciones que se venían teniendo a nivel departamento, ya cuando entras a desagregar la información, algunos datos que merecen la revisión, y bueno, estamos trabajando en eso junto con el área técnica de la dirección de estadística, como con INDEC. También los datos reflejan las tendencias que hay de menor tasa de crecimiento poblacional, o sea, el envejecimiento de la población, son tendencias que hay a nivel mundial y también empiezan a replicar en la región, y también se puede observar que la tasa de crecimiento de las viviendas es mayor que la tasa de crecimiento de la población. Y el INDEC todavía no publicó una fecha de las publicaciones próximas que tienen referente al censo, entendemos que van a ir sacando información de las variables contempladas en la cédula censal, irán también desagregando la información a nivel municipio, a nivel localidad, y por último lo que tienen que hacer es subir todos los microdatos que serían como la base del censo a nivel provincia y bueno, uno poder trabajarlo. El trabajo del censo fue gigante y también queremos agradecer a toda la estructura censal, a todos los censistas, a todos los que trabajaron en el censo, así como a la población que participó siendo censada, y sí, el trabajo fue bastante grande, tenemos la pandemia de por medio, un año ahí de gabinete, y bueno, y ahora la etapa esta de esperar que aparezcan los datos para analizarlos. ¡Gracias!